La verdad es que hay lógicamente de todo, mucha sorpresa, mucha incredulidad, mucha locura. Lógicamente dependiendo de cada equipo las reacciones son distintas. Pero vais a fijaros bien en todas las reacciones, un montón en el banquillo del Madrid también, en el campo. Todas las reacciones al golazo de hoy de Cristiano Ronaldo. Es el gol de la Champions. Cristiano bajó de chilena el balón del cielo para dejar con la boca abierta a Zidane. Los madridistas enloquecieron. Muchos con las manos en la cabeza. Como Isco, que alucinó con el tanto. Los jugadores de la Juve no reaccionan. Solo Barzagli parece decir algo así como, ¿qué se puede hacer ante eso? El único que parece ver lo normal es el propio Ronaldo. Porque el banquillo madridista también alucinó. Sergio Ramos corre rápido señalándole, para celebrar casi el primero con él. Nuestro José Luis Sánchez se tiene que agarrar el pecho. Mientras el público italiano se rinde a Cristiano. Barán también le aplaude antes de felicitarle. Aunque es Casemiro quien más celebra con el luso. Segundo es antes de que Cristiano se dé la vuelta y mire al público rival, para darle las gracias por su sinceridad. Un gol bestial.